Nueva ley propuesta en California que eliminaría la extensión de creencias personales en relación a los requisitos de vacunación contra el COVID-19 en escuelas locales podrían afectar a escuelas aquí en nuestra área. La ley afectaría a escuelas privadas tanto como a públicas. La directora de Notre Dame Elementary, una escuela privada, dice que últimamente ha recibido varias llamadas de padres de familia preguntándoles si sus hijos podrían ir a su escuela si la ley es aprobada. Cabe mencionar que escuelas privadas no tienen que seguir las reglas del estado si están dispuestas a perder financiación estatal. Pero la directora dice que la escuela sigue las guías del estado, lo que significa que si aprueban la ley, el mandato de vacunación también entraría en vigor en su campus.